Perdido en las tinieblas de una noche sin estrellas Y todo en este mundo era amargo para mí Estaba casi loco y no soportaba las penas Me sentí en este mundo el hombre más infeliz Como un ángel de la guarda llego para bendecirme Y a mi corazón dio calma fue tu amor Duby Rodríguez Como un ángel de la guarda llego para bendecirme Y a mi corazón dio calma fue tu amor Duby Rodríguez A ti siempre cantaré mi verso con sentimiento A ti siempre cantaré mi verso con sentimiento Y en mi canto escribiré Ay hombre, morenita lo que siento Y en mi canto escribiré Ay hombre, morenita lo que siento Siempre he vivido amargado y angustiado por las penas Siempre andaré rogando haciendo súplicas de amor La culpa es de una mujer que estoy enamorado de ella Le suplico y le suplico y no me da su corazón Y así es que a un hombre lo matan los sentimientos Y ellas son las responsables Y piensan esto muy tarde y viene el arrepentimiento Y así es que a un hombre lo matan los sentimientos Y ellas son las responsables Y piensan esto muy tarde y viene el arrepentimiento Cuando el amor nace puro viene de un buen corazón Y esto siempre ha sido así y no se puede negar Si una planta está bonita es por su germinación Para que no se marquite siempre se debe regar Y por lo tanto te pido tu amor sincero Para que así no se muera de dolor un hombre bueno Y por lo tanto te pido tu amor sincero Para que así no se muera de dolor un hombre bueno Como un limos negro pide Pide para su sustento Como un limos negro pide Pide para su sustento Yo te pido que me quieras negra Para calmar mi sufrimiento Yo te pido que me quieras negra Para calmar mi sufrimiento ¡Pred y acosta! ¡Amigo mío! Gracias por ver el video.